Los ojos del mundo apuntan hacia Medio Oriente donde aumenta la tensión tras lo que sería una inminente respuesta de Israel por los ataques de Irán. La agencia de energía atómica ha alertado sobre la posibilidad de un ataque a centrales nucleares de Teherán. Este lanzamiento de misiles balísticos de crucero y drones en el territorio de Israel encontrará respuesta. No buscamos una escalada, pero continuaremos apoyando la defensa de Israel. El mundo se mantiene en vilo desde el inédito ataque de Irán contra Israel. Los líderes internacionales buscan evitar una escalada regional después de que más de 300 misiles y drones fueran lanzados contra el territorio israelí. Si bien Irán asegura que no quiere expandir el conflicto, también dejó claro que responderán con más fuerza si Israel toma represalias. Irán no tiene intención de exacerbar las tensiones regionales. Vuelvo a subrayar que Irán respeta la Carta de Naciones Unidas y los principios del derecho internacional. La ofensiva de Irán se convirtió en su primer ataque directo contra suelo israelí, donde el 99% de los proyectiles fueron interceptados. Pero no trabajaron solos. Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Jordania jugaron un papel clave en su defensa. Por lo tanto, fue sumamente más fácil para Israel el concentrar la defensa, porque tampoco Israel tiene capacidad para cubrir todo su territorio al mismo tiempo. Se ve inmediato que hay una cierta falencia en la cúpula de hierro que fue suplida exitosamente por las fuerzas aéreas de estos países. Israel logró repeler el masivo ataque de Irán gracias a sus avanzados sistemas de defensa desarrollados junto a Estados Unidos. Son al menos tres niveles en donde se incluye la cúpula de hierro para interceptar cohetes y drones y el sistema Arrow. Este es el nivel más alto y se utiliza para interceptar proyectiles de largo alcance, como los misiles balísticos que lanzó Irán. Pero gran parte del armamento que tiene Israel procede de Estados Unidos. Tenemos que entender que sin el apoyo de Estados Unidos, sin el apoyo de las empresas armamentísticas de Estados Unidos y de Europa, Israel no tendría capacidad bélica suficiente por sí misma para mantener una guerra de este calibre. Si bien el gobierno de Joe Biden ha endurecido su retórica hacia Israel por los casi 34.000 muertos que ha dejado la guerra en Gaza, su apoyo al ejecutivo de Netanyahu ha sido clave para dar respuesta a las amenazas en su contra. Irán lanzó un ataque aéreo histórico contra Israel y nosotros montamos un esfuerzo militar sin precedentes para defenderlo. Junto con nuestros socios, derrotamos ese ataque. Después que el gabinete de guerra de Israel sostuvo una nueva reunión este lunes, el ejército aseguró que están considerando sus próximos pasos para responder a la arremetida de Irán sobre su territorio. La respuesta no va a ser tan contundente. Va a ser en los mismos términos, yo creo, de lo que hizo Irán. Es decir, objetivo limitado, solamente objetivos militares. Y Israel está acostumbrado a hacer eso. No es primera vez que afecta a objetivos de Irán. Un ataque de este calibre, si se incrementa o si se repite en el tiempo, podría hacer que otros actores que ahora mismo no están en el conflicto, entren en el conflicto. Un conflicto que Israel ha dejado claro este lunes, que no se ha desactivado. Seguimos en nuestro nivel más alto de preparación. Irán enfrentará las consecuencias de sus acciones. El ejército sigue listo para contrarrestar cualquier amenaza de Irán y sus representantes terroristas, mientras continuamos nuestra misión de defender el Estado de Israel. La Agencia Internacional de Energía Atómica alertó este lunes que le preocupa que Israel pueda atacar instalaciones nucleares de Irán, lo que eleva aún más el temor por las consecuencias impredecibles que podría tener para el mundo esta escalada en Medio Oriente. De vuelta en nuestro país. Las regiones de Atacama y Antofagasta fueron las más afectadas por las intensas precipitaciones del fin de semana. Dejaron...